Sí, mire, andamos alrededor de 3 mil usuarios atendidos en lo que va de este 2018 y las principales causas son por cargos no reconocidos, personas que han sido defraudadas en sus cuentas bancarias por algunas personas que se dedican a esto y que desgraciadamente les han aparecido cargos no reconocidos en sus tarjetas de crédito o de débito. Y es que uno de los principales problemas que se ha detectado para que se hayan realizado cargos no autorizados e incluso transferencias electrónicas muchas veces por el descuido de los propios cuentavientes por lo cual la Conducef emite esta serie de recomendaciones. Por eso es que la recomendación que Conducef sigue haciendo es ser muy precavidos con sus documentos a la ciudadanía en general. Se les hace la recomendación para que no proporcionen datos a terceros menos por teléfono o mensaje de texto o correo electrónico porque de esta forma obtienen ellos una afectación cuando son víctimas de este ilícito. El funcionario federal insistió en la necesidad de que finalmente los usuarios de la banca tengan mucho cuidado con su información personal para evitar precisamente que terceros se aprovechen de la misma y logren finalmente apoderarse de un dinero que no les corresponde.